mi momento ha llegado para ver el siguiente vídeo en este vídeo vamos a cambiarle las piezas que tiene ahorita la máquina industrial recta por unas piezas que van a cortar vinipiel mezclilla y forro para para hacer una bolsa mariconera vamos a cortar sus piezas ahorita la máquina está trabajando para costura normal vamos a quitar el pizalienzo la placa y el cangrejo vamos a quitar el pizalienzo y 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 este cangrejo ahorita no se ocupa porque nada más vamos a adaptar una cuchilla ahorita les voy a mostrar las piezas que vamos a ocupar para Para cortar la tela Vamos a necesitar Una cuchilla adaptada con Con un pedazo de aguja Y la cuchilla es una cuchilla de Una máquina cortadora de telas Se solda con estaño Necesitamos un pizalienzo plano Que hay que abrirlo A la medida de la cuchilla que vamos a Ocupar La placa Igual Hay que abrirla A la medida de la cuchilla que va a pasar ahí La alimentación Es mediana A esa no se le hace nada La cuchilla pasa Pasa bien sin afectar en algo Lo primero Vamos a poner el diente Ese es el primer paso Lo dejamos medio fuerte Porque la placa Tiene que acomodarse primero Y luego apretar los dientes O la alimentación Vamos a poner el diente Vamos a poner el diente De aquí De aquí apretamos bien la alimentación Que no se nos vaya a olvidar Los tornillos Siguiente paso es poner el prensatelas o pizalienzo Aquí hay que checar la altura de los dientes Está muy arriba Y la placa si permite que el avance del diente Este esté bien Si llegara a topar en la placa Hay que mover el diente hacia adelante Para centrar Centrar la alimentación en la placa Este está librándola bien aquí en la orilla El único detalle que tiene es que la alimentación está muy arriba Pero ahorita vamos a bajarla De ahí el siguiente paso es colocar la cuchilla Aquí antes de probar la máquina Con la pura mano Hay que mover la polea para ver cómo quedó Hay que centrar la cuchilla que caiga en medio del pie Y de la placa Ahí está trabajando bien Que no se nos olvide apretar la aguja La placa La placa Y la alimentación Y el pizalienzo para que no tengamos algún accidente Ahí está trabajando la máquina Y el pizalienzo para que no tengamos algún accidente Y el pizalienzo para que no tengamos algún accidente Vamos a bajar un poquito la alimentación O los dientes de la máquina Para que no nos afecte Y el pizalienzo para que no tengamos algún accidente Y el pizalienzo para que no tengamos algún accidente Ahí bajó, ahí debe de estar y volvemos a apretar el tornillo que aflojamos, que es este, para subir, subir o bajar la alimentación o los dientes de la máquina. Ahí está, con la pura mano le damos unas puntadas para ver si está cortando, que no vaya a afectar en algún lugar o que vaya a chocar o pegar con alguna pieza que adaptamos. Ahora vamos a prender la máquina y mostrar cómo es que funciona esta cuchilla. Estas piezas ya están marcadas a donde le vamos a dar el corte para que ya saquemos una producción de bolsa. Ahí están, están viendo, es vinipiel. Puede cortar mezclilla, forro, vinipiel. Entramos cortos o largos. Esto es para que tengamos un avance más rápido en una producción que nos pidan o tengamos que hacer. Lo voy a hacer despacio ahorita en estas piezas chicas para que vean que sí funciona. Voy a sacar otra muestra para que observen. Ahí está, ya cortó la pieza. Ahora le voy a mostrar con piezas más largas que serían los tirantes, cordones y a una velocidad un poquito más fuerte. Más rápida, les voy a mostrar la velocidad lenta y después voy a ir aumentando de velocidad para que observen. Ahí la va cortando. Puede cortar tiras anchas. Y tiritas más delgadas. Aquí le vamos a cortar una ancha. Aquí le vamos a cortar una ancha. Está cortando. Estas son tiras más largas, más angostitas, más pequeñas y largas. Toda la cortó. Estas son tiras más largas. Estas son tiras más largas. Estas son tiras más largas. Perdón. Estas son tiras más largas. Estas son tiras más largas. Gracias por ver el video.